Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal, el día de hoy estamos de vuelta en American Track Simulator y hoy vamos a hacer un viaje desde la ciudad de Dallas hacia Longview y es un viaje cortito, 276 kilómetros, pero lo especial es que vamos a hablar de nuestro trailer ¿Por qué? Porque es una nueva pintura, como pueden ver y es una pintura gracias a un nuevo mod de la Workshop que sacó SSS llamado Arc Best y para el que no conozca, es una empresa real de transporte, de logística de los Estados Unidos entonces, bueno, suena una sirena policía una empresa de logística real de los Estados Unidos y ustedes la pueden tener pueden descargar esto de la Workshop y después pintar uno de sus remolques, por ejemplo por ejemplo, a ver, yo tengo un aislado acá y lo puedo ajustar y tenemos la pintura acá vamos a ver acá y tenemos que estar buscando la pintura, yo pongo Arc Best otros trailer tienen otro tipo de pintura más oscura, les voy a dejar una foto acá así que, bueno, ustedes pueden descargar este mod, se los dejo en la descripción tienen que suscribirse solamente a la Workshop y ya lo tienen así que, bueno, primero que nada les recuerdo que pueden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para más videos de American Track y Euro Track y vamos saliendo salimos de una zona que no tenemos reconocida, de Dallas como estoy llevando una carga va a ser complicado salir de acá, a ver puede estar difícil, en su vida no, no, no creo que esté difícil, ven ahí va puede costar un poquito en primera pero sale, sale tranquilo llevamos una carga de 8 toneladas con tenedores IBC así que no, no tenemos mucho problema con eso bien a ver, dale que le cuesta un poquito ahí va, ahí va, ahí va tranquilidad, perfecto, bien de esta zona de Dallas yo no había estado nunca así que estoy intentando recorrer lo más que puedo el DLC de Texas porque es uno de los más grandes del juego hasta ahora y va a estar complicado después tenemos para hablar de el Reward de California que SSS puso unas fotos nuevas hablando de que iban a hacer de nuevo va a estar el Reward de la US 50 la autopista La 50 mítica en los Estados Unidos y es la que va desde San Francisco hacia Carson City, Nevada ahora se las puedo mostrar en el mapa para que quiero salir de acá primero voy a sacar primero la miniatura voy a aprovechar para eso quiero que se vea la Arc Best ahí se demuestra que algo nuevo ahí va perfecto de la que están hablando es esta de acá que va desde Sacramento hacia Carson City yo no sé si es esta o es una que va por este lado me parece que es una que va por acá no me equivoco Carson City está al borde del estado de Nevada es una que va a ir ahí como no está en el mapa todavía la tienen que hacer de nuevo así que bueno vamos saliendo a la ciudad ciudad de de Dallas ciudad gigante muy linda ciudad pero con muchos recovecos para recorrer ¿se ponen rojo justo? no pasamos al amarillo bien pasamos al amarillo no hay problema no hay problema estamos acá con un Peterville 579 un poquito para cambiar de de camiones recuerden que si quieren dejarme en los comentarios cuál quieren que que sea el próximo camión que vaya a utilizar me lo pueden dejar en los comentarios tranquilamente no hay ningún problema yo lo voy a usar así vamos variando ¿no? porque yo eso es lo que intento ir variando con con los camiones mirá que vacío esto lo digo siempre qué vacío está el juego no hay ía no hay nada todo viene atrás mío o sea como que todo se genera atrás mío es rarísimo ninguno se genera adelante pero bueno no cosa que que va a hacer como no tenemos límite de velocidad no es carga de vuelos tracks recuerden que con cada trailer de cada uno puede elegir si quiere usar contratos de vuelos tracks o no yo voy a intentar respetar el límite de velocidad 105 kilómetros por hora aunque vuelos tracks la máxima es 110 pero bueno ven ahora recién un poquito de tráfico pero no mucho más que eso y bueno a día de hoy que estoy grabando esto estoy grabando el día 8 de noviembre por ahí no tiene nada que ver con el juego pero se está hablando de que en esta semana oh pará qué pasó acá bueno vamos a hacer una pequeña excepción ese que está cortado acá pero si no hasta dónde me tengo que ir no me tengo que ir muy lejos no 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 es que no sé si puedo pasar a ver si puedo pasar esto no se debe hacer lo debo quitar si no lo quiero porque le agrega realismo pero siempre me los pone delante mío bueno lo que iba a decir que a día de hoy 8 de noviembre se está hablando de que GTA 6 puede ser anunciado esta semana de noviembre y el trailer podría salir en las primeras semanas de diciembre esto lo dijo un periodista muy reconocido en Twitter por eso tomó tanta relevancia porque al ser un periodista no cualquiera no no tiene su veracidad porque se lo está diciendo porque siempre se habla de rumores de GTA 6 pero son de cuentas fans pero cuando lo dice un periodista reconocido de los Estados Unidos si no me equivoco no tengo bien la información de dónde es este este periodista pero cuando lo dice alguien como él solo queda confiar solo queda confiar y ojalá sea verdad y no le hayan dado una mala información ¿qué te hacéis? podría ser anunciado primero lo que dicen está en desarrollo y que puede haber un trailer próximamente y el trailer podría salir en las primeras semanas de diciembre o sea la primera semana o la segunda son los varios días que tenemos para que nos va a mantener el hype yo ya digo para mí el juego sale en 2025 no creo que salga en 2024 lamentablemente históricamente creo que Rockstar en los últimos dos juegos que sacó grandes Red Dead Adventure y GTA V lo anunciaron para un año y después lo retrasaron otro año entonces yo prefiero que te digan va a salir en 2025 no me digan sale en 2024 y tres meses antes de salida se retrasa entonces prefiero eso ojalá sea esto verdad y podamos disfrutar y tener una expectativa no sé cómo se dice unas ganas de un nuevo juego grande si acá por la estación de peso ya pasé yo pero no 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 vivo a la rocía entonces con esta mira 120 kilómetros con esta noticia ahora estoy muy ilusionado me ilusiona algo que no me ilusiona es que todavía no pude cambiar la gráfica por lo menos quiero tener una 4060 Ti yo sé que con una 4060 no vendré problema pero con una 1660 Super si ya voy tres generaciones de NVIDIA trazadas entonces yo creo que eso puede ser un problema para los próximos juegos de los próximos años hay que decir que para ese año voy a tener probablemente 25 años yo cuando fue GTA 6 primero en este en tuve 15 muy duro muy duro pero bueno ojalá ojalá lo único que pido es que no nos decepcione lo único que pido porque hay porque hay tanta expectativa con este juego y sería muy feo que nos decepcione no creo que nos decepcione yo creo que con Red Dead pusieron una vara altísima de como deben ser los mundos de juego abierto y hasta ahora ningún juego la pudo superar todavía entonces el único que puede superar a Red Dead Redemption es el propio GTA 6 la misma empresa puede ver puede que a mucha gente no le haya interesado el Red Dead por un juego de western o caballos no hay autos no hay motos voladoras pero para solamente entrar ir con el caballo y escuchar la naturaleza y ver como la naturaleza vive por si sola para mi es totalmente ya rentable bueno volviendo a American Track se vienen unos meses de actualizaciones probablemente fines de noviembre seguramente sale la 1.49 y puede ser también el DLC de Kansas ¿si? siempre los DLC lo anuncian una semana antes la salida así que Kansas va a salir con la 1.49 con el reward California todos juntitos para fin de año seguramente para el Euro Track todavía no va a salir ningún DLC va a salir solamente la actualización porque el último DLC ya salió disfrutemos acá tenemos que salir a la derecha ya estamos llegando que rapidito ¿no? ¿qué me hace? me hace bajar me hace bajar por acá no entiendo por qué pero bueno me hace bajar porque adelante no podía bajar menos malo mira obvio no me da tiempo de frenar con trailer no me da tiempo de frenar en rojo justo ahora ahí va ahí se pone en verde que se puso en verde ahora eso también es nuevo de la beta los volvos BNL ya son parte de la IA así que está bien que agreguen autitos nuevos digo camiones nuevos a la IA y siempre eso nunca entendí por qué a los camiones que meten nuevos después los meten en la IA a la próxima expresión eso nunca lo entendí por qué pero bueno lo hacen así respetemos ahí vemos Freiliner Cascadia muy lindo camión me gusta mucho me gustan mucho los camiones nuevos y después de los viejos me gustan Ken Wardle B900 y el International 9900i de los camiones antiguos deberían meter más antiguos igual entiendo que estamos en una época donde los camiones se priorizan los nuevos pero bueno ese lo va a ser Suntetica la empresa perfecto zona de camiones según ese cartelito casi está haciendo noche al parecer 19 horas puentecito acá tenemos los trenes ahí al parecer por eso el puentecito acá doblamos a la derecha podríamos seguir recto no voy a seguir recto y doblo en la próxima porque esto ya igual lo tengo recorrido esto es como una ruta alternativa que ya había descubierto yo creo que si tiene que abrir el portón no se abre el portón por acá la madre vamos a adelantarnos un poco no se abre el portón no sé por qué vamos a seguir ahí va acá a la derecha para de ahí bueno me voy despidiendo acá espero que les haya gustado recuerden dejar su like suscribirse y activar la campanita para más videos en el canal dejarlo acá adelante y nos vemos en un próximo video o ¡Gracias!